Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Igualmente, igualmente. Y también disfrutando mucho que a pesar de los miles de kilómetros que nos puedan separar geográficamente, esto hace que nos unamos en ideas comunes, ¿no? Así es, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sacar lo mejor de ellas para poder unir a los que están lejos. Así es. Y digamos que es una unión más que instrumental, es sustantiva, ¿no? Porque los mensajes y todo, digamos, lo que subyace dentro de ellos nos ayuda a interconectarnos más en pensamiento que, digamos, que en solo palabras e imágenes. Así es. Estamos notando todos los operadores, diría, de muchos campos, pero seguro del derecho, una transformación grande en la manera de trabajar. Y estamos todos trabajando más, seguramente también porque nos gusta a veces adaptarnos a estos modelos de trabajo. Y estamos, pero estamos, como digo, con reuniones casi diarias, intercambiando pareceres, trabajando en proyectos comunes, construyendo mucho. Mira, antes de que entremos en materia específica de un tema sumamente actual, como lo es, digamos, la fe pública, la fe registral, y digamos que ya no se circuncribe a los territorios y a las jurisdicciones de solo estados, digamos, de manera particular, sino ya más global, me gustaría que compartieras con nosotros cuáles son tus antecedentes académicos, docentes, y básicamente cuál es el área tuya, digamos, del ejercicio profesional. Claro que sí. Bueno, yo soy un permanente estudiante. Soy una persona a la que le ha gustado mucho estudiar, más que impartir, aunque también ahora pues me estoy dedicando, claro, a impartir en algunos foros. Fíjate, yo estudié Derecho en la Universidad de La Laguna, simultaneándola con la carrera de periodismo también, porque me apasiona la comunicación. Es sin ninguna duda en mi vocación. Y al acabar las carreras de Derecho y Periodismo, me puse a estudiar la oposición, tardé seis años en aprobarla. La oposición a registros la estudié también en la isla de Tenerife, que es donde residía en aquel momento. Al acabar la oposición, me fui a trabajar a Galicia, y allí estudié la carrera de Ciencias Políticas, en la Universidad de Santiago de Compostela, que me apasionó. Y, bueno, me matriculé en algunas otras universidades, en algunas otras carreras, pero he dejado los estudios aparcados. Al cabo de un tiempo me trasladé a Almería, y ahí estudié la carrera de Magisterio, y me apasioné por el mundo de la educación. Me convertí en activista de modalidades de educación libre, de modalidades de educación alternativas a la escuela. Y también estuve haciendo de interlocutor político por algunas asociaciones, en la discusión de la que luego sería la Ley Orgánica de Modernización de la Educación en España. Y, en estos momentos, ostento el cargo de delegado para Iberoamérica, de la vocalía de relaciones internacionales en el Colegio de Registradores, y también el de director de la Oficina Técnica de Coordinación de la Red Registral Iberoamericana de Cooperación IberoREG. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Yo soy miembro de algunos foros así que tengo establecidos a nivel liberoamericano, como los seminarios de AECI, donde soy colaborador habitual, aproximadamente tres seminarios al año en los distintos centros de formación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, y también en los congresos internacionales de derecho registral que se celebran, a niveles locales e internales por todo Iberoamérica, también aquí en Europa, y, bueno, y en algunas otras universidades donde me piden que haga alguna operación en los temas en los que, bueno, me meto a estudiar. Así es. De verdad que es una carrera muy larga la que has tenido y en la cual, digamos, has amasado conocimientos que pudieran parecer de distinta índole, pero por el contrario se complementan, ¿no?, porque lo que es la función registral, el magisterio, lo que es promoción de ideas y de conocimientos, van de la mano de lo que vamos a hablar ahorita, a continuación, que es el concepto de fe pública, ¿no?, y fe pública registral. Vemos cómo, digamos, un Estado, el desarrollo de la seguridad jurídica, el desarrollo de la legislación no puede ir, digamos, de espalda a un sistema registral, un sistema de reconocimiento de títulos, digamos, títulos de los derechos y, digamos, su oponibilidad frente a terceros. Cuéntanos en esa misma línea cómo entra esos estudios y esas investigaciones que estás haciendo y la labor de promoción en materia registral. Así es. En el siglo XIX se implanta por toda Europa y después se exporta a otras regiones mundiales un sistema de seguridad jurídica basado en el registro de la propiedad, que nosotros creemos que es el mejor sistema de seguridad jurídica que existe. Le llamamos a esto registro de la propiedad proporcionador o promotor de la seguridad jurídica preventiva, así llamada porque se pone al juicio, es decir, se anticipa a posibles conflictos, digamos que lo resuelve de mano y quita que las partes tengan que ir para resolver sus controversias sobre el derecho inmobiliario, ¿no? La seguridad jurídica se amplía en dos partes, es el de la notarial, porque en España, al menos, y la mayor parte de los sistemas registrales fuertes, la documentación que accede al registro debe ser documentación pública de los notarios, de las administraciones públicas y en algunos casos excepcionales documentación privada y en el registro de la propiedad, que está llamado a proporcionar seguridad en cuanto a la titularidad y a los gravámenes de los bienes inmuebles. Y esto es algo que la población e incluso los parlamentos reclaman desde el siglo XV casi. Dicen en numerosas pragmáticas y numerosas disposiciones regias lo importante que sería la constitución de un registro de censos e hipotecas para que los compradores pudieran saber qué hipotecas y qué censos y tributos tuvieran los vendedores, que es algo que normalmente los vendedores callan y esconden. Este sistema en el que hay claridad, seguridad y transparencia es un sistema muy apropiado para garantizar que las transmisiones pueda dar con la debida seguridad y con la debida eficacia. Sí, en efecto, digamos, ese efecto de la publicidad registral lo que trae, por supuesto, consigo es que las personas puedan contratar más libremente. Es decir, que la finalidad no es el registro propiamente dicho, no se convierte en un fin en sí mismo, sino que él atiende a una finalidad mucho mayor, que es la seguridad jurídica y el intercambio, el libre intercambio. Porque una de las cosas que me preocupa a sobremanera es que si bien el registro, digamos, son efectos ad probationen, en determinados estados pudiera, digamos, pensarse de que hay una tercera voluntad, que es la de los funcionarios públicos, ergo el Estado, el gobierno, es decir, alguien distinto a los contratantes, que se pudiera meter allí y si no registras, no tiene validez la venta, ¿no? Eso es lo que se ha atendido, digamos, en muchos lugares a promover y no es así. Es decir, que los servicios registrales y notariales son unos coadyuvadores de la voluntad de los contratantes y no son los contratantes per se. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Naturalmente, el registro de la propiedad nace para dar garantías a los compradores. Fíjate, hasta, pongamos, finales del siglo XVIII, la propiedad estaba en las grandes manos, en la corona, iglesia, los nobles, los grandes señores. Estas personas eran perfectamente conocidas, no había ninguna necesidad de dar publicidad de a quién pertenecían los bienes. Como consecuencia de una serie de factores, en el siglo XIX, sobre todo, especialmente como consecuencia de la revolución industrial y que... ...porcionar vivienda a las personas que van a trabajar, a los grandes trabajos, también la legislación de Zamora, que de una manera provoca el movimiento de la propiedad, etc. Y de una serie de principios que se implantan en la Revolución Francesa, la propiedad pasa a estar detentada por pequeñas manos, por personas que no se sabe quiénes son, por personas que son pertenecientes al Estado llano, o pertenecientes a la llamada nobleza de Toga, los purgués, etc. Entonces, claro, ya no hay una certidumbre acerca de quién son las propiedades. Si yo voy a comprar una propiedad y no estoy seguro de que la va a estar vendiendo es realmente el propietario, o bien no la compro, o bien pagaré mucho menos por la propiedad que si tengo la seguridad absoluta de que nadie va a venir y me la va a quitar. Entonces, los registros de la propiedad se convierten en eso, se convierten en una manera de que la propiedad circule y, por tanto, se favorezca el crecimiento económico sobre la base de lo que se llama el crédito territorial. Y no solamente la propiedad, sino que también, si yo puedo dar en garantía una casa y el banco tiene la seguridad absoluta de que la casa es mía, primero me dará dinero y después me lo dará barato frente a la situación alternativa de que el banco no tenga la seguridad de que la casa es mía, o bien de que no haya otras cargas ocultas, hipotecas, censos o tributos que la graven. En ese caso, o bien no me da el dinero, no me lo presta, o bien me lo prestará más caro. Y esta es la situación que se ha mantenido hasta la actualidad. En sitios de registro fuerte, pongamos España, los préstamos hipotecarios se dan a tipos de interés bajísimos. Euribor más 0,50, que actualmente equivale a 0,35% de interés. Cuando un préstamo normal en un país como Estados Unidos se da al 10%. Entre el 0,50, el 1% que puede costar un préstamo, el dinero, que puede costar el dinero que te dan el préstamo en España, a otros países donde cuesta el 10%. Imagínate lo que es eso para la economía de un país. Y mucho más en situaciones como la que vamos a vivir ahora, donde las pequeñas empresas incluso van a tener que tirar el crédito para poder remontar. Sergio, mencionabas cosas sumamente interesantes. Y es esa relación que existe con la idea de registro, la fe pública, de que el comprador, o en un caso un prestamista, sepa de que esos bienes que están allí son de la persona o que está vendiendo o que está solicitando un crédito. Y cómo eso incide de manera directa en el precio a pagar, en las condiciones del préstamo, y en definitiva en el desarrollo de una sociedad. Pero también haciendo uso de esa idea que mencionas de los actuales tiempos, el mundo cada vez es más pequeño. Estamos, y muestra de ellos esto que estamos haciendo. Nos estamos conectando a ambos extremos del Atlántico en un mismo tiempo, en la cual las horas además son distintas, ¿sería pensable un registro global de la propiedad? Y si bien no un registro, porque no habría una autoridad, digamos, única, sí pensar en principios que sean homogéneos, que se identifiquen entre las distintas jurisdicciones. Así es. Cuando tú hablas de la importancia de los registros, no hay que perder de vista que los registros de la propiedad nacen en el siglo XIX con una finalidad. Bueno, registros de la propiedad existen desde la era babilónica, desde Egipto, todos los que se han preocupado por la recaudación del impuesto sobre las tierras, siempre han tenido algún tipo de registro de la propiedad. Pero yo me refiero a los registros tal y como son concebidos hoy. Es decir, una oficina que se encargue de proporcionar seguridad en las transmisiones, basado en unos principios concretos, con un funcionario que califica la legalidad de los actos, etc. Esto tiene un origen muy concreto y es el momento de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, el final del siglo XVIII, principios del siglo XX en Europa, donde la propiedad pasa a estar detentada por personas, bueno, digamos anónimas. Se produce lo que se llama entonces el intercambio impersonal. Ya no se sabe, como antes, que la propiedad pertenece a la corona, pertenece a la iglesia, ya no se sabe de quién son las tierras que se transmiten. Ahora es necesario proporcionar esa seguridad, esa certidumbre. Porque el vendedor podrá obtener un mayor precio por la cosa si el comprador tiene la seguridad de que él es el propietario y no otro. Y, desde luego, el comprador estará dispuesto a pagar mejor precio por las cosas si sabe quién es el vendedor y tiene la seguridad absoluta. Y también el banco. Es decir, a la hora de dar un bien en garantía, el banco prestará si tiene la seguridad de que la cosa pertenece al deudor y si tiene la seguridad de que no hay otras cargas, de que no existen otras hipotecas, de que no existen otros censos, tributos, etc. Y, entonces, prestará y lo hará por menor precio. De manera que la función que tienen los registros de la propiedad efectivamente es fomentar la economía de los países y fomentar a los emprendedores en la obtención de lo que llamamos crédito territorial. Esto es así y es el modelo que seguimos en España contra otros modelos que son distintos, que se basan más en proporcionar contratos de seguro o algo para la situación en la que una determinada persona pierde la propiedad de sus bienes. Entonces, si es posible globalizar nuestros principios y hacerlos extensivos a otros países, nosotros creemos que sí y, de hecho, estamos construyendo un espacio jurídico iberoamericano, no solamente nosotros, sino otros muchos actores del mundo jurídico están también tratando de ver en qué medida podemos aproximarnos a unos principios, al menos iberoamericanos, también nuestras redes en Europa están haciendo lo mismo a nivel europeo y quién sabe si el día de mañana lleguemos a algún tipo de derecho global. Desde luego es difícil porque los derechos, como tú sabes, los ordenamientos jurídicos están llenos de connotaciones culturales, sociales, políticas, pero avanzamos hacia ahí, desde luego. Mira, eso que estás diciendo y cada una de esas ideas abre y da pie para hablar de muchísimos temas más, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta el propio concepto de la propiedad tendríamos que repensarlo, porque hay una propiedad y pudiéramos, yo tengo, digamos, una inquietud por estudiar la propiedad en el sentido de que no es más que el desarrollo de la libertad. O sea, también es así que hay que verla como derecho humano y vemos que hay también, digamos, aproximaciones ideológicas y políticas que pueden afectar un desenvolvimiento del registro de la propiedad, ¿no? Mencionas proyectos, ideas, a nivel iberoamericano. Bueno, la ventaja de que venga desde, digamos, el pensamiento de España es que si nos vamos desde el siglo XVI en adelante, el sistema de registro, como lo conocemos, tiene una gran influencia, digamos, de todo lo que fue España. Es más, basta ir para Sevilla a ver lo que son los, lo que era la idea del archivo, y del archivo lo que es los estudios de la diplomática, etcétera, etcétera, que a veces los abogados somos medio muy fastidiosos y díganme los procesalistas cuando quieren hablar de documento público, documento privado, cuando no voltean a ver los que estudiaron archivística y diplomática, que son los que, esa es su naturaleza, ¿no? De estudiar eso y mucha gente lo desconoce. Pero sí me gustaría que ahondáramos un poquito en ese proyecto iberoamericano, esa promoción, cuál ha sido la receptividad en ambos lados del Atlántico, en Latinoamérica, cuáles han sido los avances, cómo ha recibido ese proyecto. Fíjate, sí, es verdad. En España, bueno, somos conscientes de lo que nos une con Iberoamérica y trabajamos desde hace muchísimos años en intentar construir puentes que unan Europa con Iberoamérica, que nos mantengan a nosotros unidos con esos lazos culturales y de sangre que tenemos con Iberoamérica o por razones históricas. En este sentido, fíjate, hablaba recientemente con una personalidad de gran importancia dentro del mundo de las relaciones internacionales y me decía, es que no debemos olvidar que tenemos una cultura propia, nuestra cultura jurídica iberoamericana, debemos defenderla. Es algo único, algo muy sólido, algo que postula a principios que nos han servido para ir creciendo y para ir estableciendo derechos y no debemos olvidar. Frente a otras presiones que hay de implantar sistemas que no son ajenos, que pueden ser buenos, que pueden ser peores, pero que, desde luego, no son los nuestros y que intentan encajarse a veces de una manera que yo diría que muy forzada, ¿no? Los principios del common law, de la práctica judicial, jurisdiccional, en la que la jurisprudencia toma decisiones en cualquier sentido, dependiendo del caso concreto. Nosotros nos basamos más en la norma, en la norma jurídica con una interpretación algo más sólida, etcétera. Entonces, esa cultura jurídica iberoamericana es lo que nosotros queremos construir a través de redes, Como digo, todos los operadores jurídicos tienen la suya, los registradores de la propiedad construimos la nuestra desde 2008, realmente. Es un proyecto muy bonito que nació con unos gérmenes, unos proyectos que se llamaban de otra manera y que tomó forma en 2012 con el nombre de IberoREG, que es la Red Registral Iberoamericana de Cooperación. Y esta Red Registral Iberoamericana de Cooperación actualmente agrupa 18 de los 22 países de Iberoamérica, lo que hace es agrupar a las organizaciones registrales que tienen a su cargo la llevanza o la organización en sí de los registros de la propiedad dentro de los países. ¿Qué hacemos en esta Red Registral Iberoamericana de Cooperación en IberoREG? Bueno, pues hacemos varias cosas, pero sobre todo intentamos interconectar nuestros sistemas de manera que podamos colaborar académicamente con conocimiento, con intercambio de experiencias y con intercambio también de expertise a nivel tecnológico e intentamos resolver problemas a la gente. Nuestra idea es crear un lugar en el que las personas puedan encontrar solución a problemas en los que interviene un elemento de derecho registral. Pongamos, por ejemplo, una administración pública que tiene que obtener un inmueble en un país de Iberoamérica y necesita información acerca de cómo se registra o una autoridad judicial que está persiguiendo bienes de un narcotraficante, por ejemplo, y este narcotraficante tiene bienes en un país de Iberoamérica que es distinto del país de su jurisdicción. Entonces, facilitar estas relaciones ayuda a que el conocimiento fluya y a que la solución a los conflictos se encuentre de manera más rápida. En esto estamos con IberoRed, que es una red que en estos momentos está en pleno funcionamiento y que ha celebrado ahora en Antigua su tercera Asamblea General y que tiene también mucha relación con la Secretaría General Iberoamericana y con GIP, la red de jueces, y la comisión por los ministerios de justicia. Intentamos trabajar todos y remar en la misma dirección. Creemos que es la mejor forma de hacer las cosas. Mira, en efecto, siendo el mundo más pequeño es necesario tener, digamos, esas comunicaciones porque no puede ser que en otros ámbitos sí se ven, por ejemplo, el de las telecomunicaciones, incluso el del intercambio, no hablemos de dinero, sino de valor. Tenemos un fenómeno muy importante que es más que el del Bitcoin, el de Blockchain como tal. Vemos como Blockchain da garantías de trazabilidad de intercambio de archivos y los datos que están en ese archivo por supuesto variarán si es de contenido económico o incluso registral, el que le queramos dar. Pero yo creo que uno de los elementos más importantes de la Blockchain o el Bitcoin como tal son los agentes que participan porque ya no son los estados. Y así como expresamente mencionaste la Revolución Francesa que digamos que hay un antes y un después desde la idea del registro de la propiedad en la cual antes eran la corona o la iglesia y luego los particulares, es decir, la sociedad civil, vemos que ha habido casos de, digamos, los procesos de desamortización. Es decir, todos aquellos registros que antes los llevaba la iglesia ahora los lleva el Estado. ¿Pudiera pensarse de que con estas tecnologías el monopolio y la exclusividad de los estados en cuanto a ser el que otorga la fe pública pudiese mermar o a su vez estas tecnologías deberían ser auxiliares en vez de sustituir a los estados? El tema que planteas daría para, bueno, horas de charla. La conclusión, digamos, rápida a la que yo llego es a que hay que tener muy en cuenta qué es un registro de la propiedad a la hora de ver cómo un registro de la propiedad puede ser sustituido y, en segundo lugar, ver si lo que se hace con un registro de la propiedad es adecuado para el Estado y, en ese caso, ver si no es adecuado hay que sustituirlo y si es adecuado posiblemente no haya que tocarlo ya que, bueno, pues no hay que arreglar lo que no está roto, ¿no? Entonces, yo aquí quiero llamar la atención sobre una cuestión y es que los algoritmos, es decir, toda la mecanización y toda la automatización que se realiza en determinados procesos es adecuada para garantizar la eficiencia de los procesos. Hace los procesos más eficientes, esto es, más baratos, y más rápidos. Pero hay una parte de la actividad jurídica, de la actividad de los jueces, de los registradores de la propiedad, una parte que no es sencillamente automatizable, es una parte en la que interviene la pericia jurídica, el conocimiento, una decisión que implica una responsabilidad para el funcionario, etc. Cuando automatizamos estas decisiones, convertimos el registro en algo muchísimo más sencillo, mucho más simple y por tanto le hacemos perder la característica fundamental que es que proporciona seguridad. Fíjate, los registradores de la propiedad lo que hacemos es calificar los documentos que acceden al registro. ¿Cómo los calificamos? No los calificamos diciendo esto tiene un sello, no lo tiene, esto está escrito en letra Times New Roman o está en un tono de color que es negro o blanco, sino que estudiamos el documento y vemos si todos los elementos del negocio jurídico se ajustan a la legalidad. Entonces aquí tenemos la posibilidad de automatizar todos estos procesos quitando este filtro de legalidad. Entonces lo que hacemos no es aumentar la seguridad del registro, sino reducirlo, que es lo que se quiere hacer con sistemas como el anglosajón en Estados Unidos en el que se quiere eliminar completamente la figura del registro de la propiedad por una razón fundamental y es que cuando se elimina el registro de la propiedad hay que colocar a otro elemento de proporción de seguridad que son las financieras con los contratos de seguros y entonces quieren lucrarse con ello. Entonces, el blockchain es adecuado para sustituir los registros de la propiedad tal y como funcionan ahora. El blockchain ha fracasado en todos los intentos de sustituir un registro de la propiedad incluso en los aspectos más sencillos de los registros de la propiedad hay que decirlo. El blockchain es algo interesantísimo, es algo en lo que hay que profundizar y hay que trabajar en él porque sin ninguna duda es una herramienta a la que le tenemos que sacar todo el partido posible. Pero mucho cuidado también con esas tendencias que dicen pongamos un blockchain ahora y acabemos con todo lo que había antes porque esto es la panacea. Esto es un poco yo le llamo en una charla que di hace un tiempo el traje nuevo del emperador. Como nadie está dispuesto a reconocer que no sabe lo que es blockchain dicen que es fantástico sin entenderlo y el blockchain profundizar en él y entenderlo es muy muy útil y una vez uno profundiza en él se da cuenta de que esta utilidad que tiene mucho cuidado con que sustituya a la figura del registrador y su calificación. y es así porque digamos podrá sonar es novista pero entonces como pareciera que es la moda todo entra por allí y se está olvidando lo que subyace incluso subyace el sostenimiento de la historia de la cultura y de la tradición porque no se puede negar y pongo otra vez como ejemplo el caso español porque si hay un caso digno de estudio incluso de mantenerlo como patrimonio de la humanidad es lo que es todo lo que es la traza documental o sea tengo un gran amigo que estuvo tuvo la oportunidad y como investigador estuvo allá en Sevilla y tuvo en las manos los títulos de propiedad de una zona específica de Venezuela que es la isla de Margarita porque no podemos reducir tampoco la propiedad a la mera detentación de algo material entonces hay un sustrato cultural que subyace allí o sea tratar la propiedad simplemente como una cosa no es que estoy diciendo que sea animada pero pero hay algo que va más allá de simples números es algo cultural porque si no en definitiva no se le va a dar el debido valor que eso tiene el debido valor que puede tener compartámoslo en mayor medida o no la del estado incluso la de la de la de la autoridad porque sustituir una autoridad por otra atacando lo que es la participación de las personas también negaría nuestra propia historia ¿no? y yo creo que esos son los retos de todas estas tecnologías también no puede haber tecnología por la tecnología misma sino está acompañada de historia ya que menciono los retos me gustaría que ahondaras un poquito también me dieras tus reflexiones sobre estas situaciones que estamos atravesando en la cual estamos en nuestras casas los estados tienen que repensar su función incluso personalmente repensar cuál es porque hay un antes y un después a lo mejor suena trillado a lo mejor suena también es novista todo lo que estamos hablando pero esta situación que estamos atravesando muchas de las cosas nos hacen pensar y en materia de la que estamos hablando a registro cuáles son las reflexiones que pudiéramos decir y los retos muy oportuno lo que plantea Roberto por supuesto estamos en una situación de emergencia que no habíamos vivido nunca y que estamos casi intentando resolver problemas día a día la primera reflexión que uno hace es que importante es la adaptabilidad tener la flexibilidad suficiente como para podernos adaptar las nuevas circunstancias porque uno nunca sabe lo que viene efectivamente hay dos vertientes en esta situación actual yo hablo desde la perspectiva de los registros y si se me permite de los registros en Iberoamérica porque es la situación que conozco y son estas dos situaciones la primera es a presente a contexto actual es decir la situación de emergencia sanitaria y la segunda es cuál es el papel de los registros en el futuro más próximo futuro medio que es en el contexto de la crisis económica que con toda probabilidad se nos viene encima como consecuencia del parón de la vida en el primero de los casos yo debo llamar la atención sobre la necesidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias y evidentemente lo has apuntado tú perfectamente a lo largo de esta conversación el valor de las nuevas tecnologías nosotros debemos aprovecharnos de que estamos en una época en la que podemos utilizar las herramientas tecnológicas para solucionar problemas y uno de ellos es el problema de la imposibilidad de desplazamiento físico de las personas y esto tanto a nivel interno de las oficinas es decir cómo podemos encontrar mecanismos para teletrabajar para en las situaciones de emergencia en las que se nos dicen no podemos estar todos en la oficina trabajando búsquense ustedes las herramientas para poder trabajar en distintas localizaciones geográficas y esto es un aprendizaje estamos todos en ello y la segunda es cómo pueden ustedes proporcionarlo el servicio que proporcionan a distancia yo digo que el registro es como un pulmón yo le llamo así porque el registro para mí es un pulmón en muchos sentidos es un pulmón para el estado para la economía porque no se ve pero al final de su correcto estado depende el bienestar y en este sentido tiene dos movimientos como los pulmones en un primer momento es el momento de inspiración cuando los documentos entran en la oficina y se produce el filtrado que hacen los pulmones limpieza de esos documentos y el segundo es la información que sale del registro en el momento de expiración tanto en el primer movimiento es decir el acceso de los documentos al registro como el segundo momento que es cuando los documentos salen del registro en la forma de publicidad registral es necesario articular mecanismos seguros y fiables de comunicación telemática es decir que la presentación telemática no sea un mero te envío por correo electrónico un documento que ya veremos cómo se gestiona no que haya un canal específicamente establecido con las notarías con las administraciones públicas con la administración de justicia un canal fiable para que los documentos accedan de manera segura un sistema de firma electrónica avanzada no una mera clave como las que hay para entrar en cualquier aplicación informática no un PKI un sistema automatizado que permita la imputación de responsabilidad del funcionario que ha firmado este documento para que el registrador tenga la certeza de que ha sido un notario el que ha verificado esa escritura o una administración en la que lo ha firmado y que toda la documentación que emite el registro por la vía de publicidad formal utilice también canales fiables y cuenten con una firma electrónica avanzada reconocida por parte del registrador que permita luego imputar responsabilidad de ese acto al registrador que ha firmado el documento esta es la primera de las cuestiones cómo podemos utilizar las tecnologías de manera segura y fiable fíjate te cuento la anécdota de un alto funcionario del senado de un país tuve ocasión de hablar él estaba encargado de la tramitación de una norma sobre modernización de su sistema e implantaban publicidad electrónica y mecanismos en los que se creaban empresas express él decía fíjate intenté hacerlo me quedé a mitad de camino en la creación de una sociedad express y al día siguiente una empresa tramitadora se puso en contacto conmigo para ver si quería que me ayudara en la gestión entonces él me decía aquí hay varias cosas la primera cómo sabe esta empresa que yo estoy haciendo esto es que este canal no es seguro no es un canal estatal y lo segundo es bueno qué intereses hay en conocer las intenciones de las personas con esto enlazo con una cuestión que es fundamental especialmente para los estándares europeos yo reconozco que los estándares de América en estos son distintos que es el tema de la protección de datos de carácter personal nosotros tenemos desde 1995 en Europa un tratamiento muy 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 acusado de la seguridad en materia de protección de datos de carácter personal y esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja a niveles de bueno de publicidad telemática y de ingreso telemático de los documentos creo que estos son los grandes retos que hay en la situación de emergencia sanitaria actual en situación de emergencia económica lo he apuntado pero realmente están las cosas que hacemos los registros ya y que debemos seguir haciéndolas los registradores proporcionamos seguridad y por tanto ayudaremos a que los bancos den crédito y es lo que venimos haciendo desde el siglo XIX especialmente quiero avanzarlo también en materia de propiedad mobiliaria fíjate en el siglo XIX también vino ya la tendencia de decir bueno y por qué no solo no los inmuebles solamente sino también bienes muebles identificables bueno pues hoy en día la posibilidad de que una persona compre una lavadora o un vehículo por supuesto apoyándose en un registro de la propiedad para que bueno exista un mecanismo de financiación para esa adquisición es fundamental y yo diría que en Iberoamérica en general más importante incluso y las cosas que no hacemos pero que podemos hacer que sobre todo es auxiliar a la justicia pues liberándoles de la carga que tienen ellos de procedimientos en temas por ejemplo como la administración del concurso o la preparación de procedimientos concursales en las condiciones generales de contratación verificar que determinadas condiciones se están cumpliendo especialmente en contratación masiva o en situaciones como mediación entre partes por pleitos bueno situaciones que normalmente tienen que atender los jueces y que les llevan muchísimo trabajo y que podemos perfectamente realizarlo los registradores creemos que en esto podemos cumplir funciones que ahora mismo no cumplimos y que posiblemente ayuden a otras administraciones públicas a descargarlos de trabajo y a que hagan su trabajo también de manera más eficaz mira tu participación activa en esta red te ha dado posibilidades de tomarle el pulso y ver las realidades en distintas digamos ordenamientos de Iberoamérica ¿no? y por supuesto una función una función registral tiene gran componente de la preparación de los funcionarios es decir del Estado y aceptación de la sociedad civil ¿cómo puedes tú digamos medir o opinar cuál es ese nivel de aceptación estamos preparados en algunas culturalmente o no o hay unas brechas muy distintas porque digamos en el caso de España tiene como dos mantos que es la perspectiva europea pero también la perspectiva más amplia pasando el Atlántico que es Iberoamérica hay mucha diferencia son compatibles son incompatibles hay formas de que puedan digamos chocar y más bien ser negativas para una integración fíjate tengo que decir que el grado de formación de los funcionarios registrales a todos los niveles hablo de los registradores de la propiedad pero también de funcionarios calificadores que existen en algunos países de asistentes registrales etcétera es altísimo en toda Iberoamérica de una manera casi uniforme es decir existe una preocupación altísima en Iberoamérica por asistir a foros congresos eventos por formarse existen cátedras de derecho registral hay una una fortísima cultura registral iberoamericana que debemos defender y que debemos apoyar y en esto también está IberoREG haciendo un papel creo importantísimo las agencias de cooperación por supuesto los organismos internacionales en el espacio de conocimiento iberoamericano todos pero creo que debe resaltarse a veces sin los suficientes medios en medios adecuados muchos países tienen muchas dificultades económicas y no tiene medios como para desarrollar todas las ideas que tienen pero el grado de conocimiento y el grado de formación de los funcionarios que se dedican a la función registral en todo Iberoamérica es altísimo yo diría que superior al de Europa tal vez en muchos países de Europa se aprecia un desconocimiento o una desatención en estos temas lo que nos une a Iberoamérica es evidentemente esto en Europa nosotros como parte económica y política del continente nos vemos obligados a tener con ellos una relación muy intensa y nos cuesta más debido a que los sistemas registrales en Europa son distintos hay algunos que son muy parecidos al nuestro pero otros no lo son y en cambio en Iberoamérica hay más uniformidad en cuanto a la utilización de los principios hipotecarios también por una razón histórica pero yo creo que efectivamente debemos ahondar en la formación y en que nos entendamos en el mismo idioma en Iberoamérica es además mucho más fácil porque utilizamos el castellano y el portugués y que profundicemos en ello y has dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención y es muy interesante fíjate los registros de la propiedad son una institución enormemente social en el sentido de que tiene un carácter de protección de la parte débil del contrato enorme y tiene una una virtud y es la de proporcionar a las clases más bajas de la sociedad una posibilidad de apalancamiento financiero es decir lo decía Armando de Soto en el misterio del capital lo dicen muchos investigadores de Iberoamérica los registros de la propiedad en la medida en la que proporcionan a la persona una certidumbre acerca de su derecho de propiedad y cuanto más fuerte sea el registro más es así otorgan a esa persona la capacidad económica como para salir de situaciones complejas como para emprender negocios como para ser el motor de la economía a pequeña escala y esta es una función social que realiza el registro de la propiedad que es importantísima mucho más que la labor que realiza cuando registra un bien a favor de una gran empresa financiera en este sentido creo que los registros de la propiedad tienen también la aceptación de la sociedad en la medida que la sociedad cree que si su bien está inscrito en el registro de la propiedad y el registro de la propiedad cumple bien su función podrá obtener del banco un crédito o podrá transmitir esa propiedad por el precio adecuado naturalmente yo si alguien me viene por la calle y me dice te vendo esto y yo lo veo y digo me gusta mucho estoy dispuesto a comprarlo ¿cómo me pruebas que esto es tuyo? y dice no, no yo te lo digo naturalmente no voy a pagar lo que estoy dispuesto a pagar por ello mientras que si me viene y me certifica con el registro de la propiedad que eso es así estoy dispuesto a pagar todo lo que estoy dispuesto a pagar todo lo que quiero pagar eso es así entonces el riesgo tiene un precio yo siempre digo que las cosas valen lo que uno está dispuesto a pagar por ellas menos el riesgo de perderlas injustamente así se valora el riesgo el riesgo que yo tengo y estamos corriendo ahorita es que todos estos temas me vienen a la mente recurrentemente para cosas impresionantes una de ellas es yo por ejemplo de niño siempre recuerdo que cuando uno iba mi papá era abogado entonces mis días que no tenía clases casi que era acompañar a mi papá a un registro o algo y siempre me llamó la atención y creo que eso es en Latinoamérica en general las oficinas públicas tienden a tener como mapas y planos viejos entonces me llamó mucho la atención el primer plano de Caracas me gusta estoy enamorado del primer plano de Caracas y esa relación que después uno no entiende cómo hubo un divorcio la idea es que no haya el divorcio lo que sea lo que es el plano lo que es la identidad visual la aproximación con lo que es el registro de la propiedad y eso nos lleva a que hay digamos dos líneas de autoridades la del catastro y la de la propiedad por ejemplo en el caso de Venezuela puede haber un divorcio entre lo que es la determinación de las competencias en materia municipal respecto de la determinación de las propiedades y otra es la inscripción de la propiedad en sí muchas personas por supuesto tratan de buscar de que si la materia catastral de determinación digamos más física y geográfica debe ser objeto de la propiedad de la autoridad del registro de la propiedad de los registradores o viceversa o sea casi que quitarle la propiedad de las facultades de los registradores para dárselas a los municipios entonces vemos que hay ese choque por algún lado y el otro que me llama la atención es que un sistema de registro de la propiedad debe poner como norte la idea de la propiedad no puedes negar la propiedad y después convertirte en registrador porque vemos que hay un choque muy grande y recuerdo en uno de los estudios de unos temas que yo tuve que presentar a un trabajo la importancia por ejemplo en Río de Janeiro que era hacer catastro de todas aquellas zonas digamos más informales lo que son las las favelas y luego registrarlas porque entonces ya ahí tú terminas de amarrar muy bien ese vínculo que existe entre la persona y su propiedad el esfuerzo que le pone y por supuesto darlo en garantía para emprender nuevos negocios desde ese punto de vista la red que ha elaborado que reflexiones ha tenido muy muy apropiado como siempre tu reflexión es muy muy apropiada efectivamente existen tensiones en todos los países que conozco acerca de las funciones de uno y otro organismo en España afortunadamente tengo que decir que en época muy reciente estamos hablando del año pasado hace dos años con una reforma legislativa muy en profundidad en este tema se han diría resuelto pero bueno seguirá habiendo tensiones pero se han resuelto el 80% de los conflictos que había con catastro en este sentido vamos definiéndonos digamos son dos administraciones distintas y cada una debe cumplir su función en España digamos bueno España los catastros y amillaramientos de origen histórico nacen con una finalidad y es proporcionar equidad en el pago de los impuestos que la gente pague el impuesto territorial por la cantidad de tierra que posee esto es lo que hizo tan importante desde época antigua hablo de los romanos estoy hablando de hace 10 y 20 años hizo tan importante hacer planos hacer planimetría porque lo que le interesaba al al catastro era precisamente eso es decir que si usted tiene 100 no me diga usted que tiene 10 entonces claro a la base de ir mejorando la planimetría la planimetría catastral se ha convertido en muchos países en la cartografía oficial para muchas otras cosas y también se intenta conectar esto con los registros de la propiedad los registros de la propiedad tienen otra función nosotros hasta épocas muy recientes no podíamos dar certidumbre acerca de la realidad física de las parcelas nosotros nos asegurábamos de la veracidad de las declaraciones de las partes en un negocio jurídico de transmisión inmobiliaria y esto tiene una importancia básica para el común de la sociedad posiblemente no sea comprensible que tenga tanta importancia muchos dicen no, yo lo importante es que en un plano yo vea la propiedad que tengo bueno pero más importante es que sus derechos queden garantizados que usted sea el propietario ¿de acuerdo? y esto catastro se va dando cuenta de que es muy importante también para catastro primero para que catastro pueda entenderse con el verdadero propietario en todas sus actuaciones después para que pueda realizar económicamente el bien para que pueda sujetar el bien a una expropiación a un embargo o una realización económica en caso de que no se le pague y después por la responsabilidad naturalmente que puede tener el propietario del bien en el caso de que ocurran cosas en él físicamente que no están permitidas tipo infracciones medioambientales urbanísticas etcétera entonces cada uno debe cumplir su función y como digo tradicionalmente ha sido catastro el que le ha correspondido hacer una planimetría y lo que hacemos en España es coordinar las dos instituciones yo creo que ese es el camino es decir lo primero evidentemente y esta es una carencia de muchos países americanos es la realización del puzzle el catastro tiene que hacerse las administraciones públicas tienen que tomar conciencia de la importancia de realizar el disco de la propiedad a todos los niveles esto por supuesto también en situaciones de comuna en Colombia en situaciones de favela en Brasil y asistimos yo asisto a dos o tres congresos al menos cada año por ahí en los que se trata esta temática es muy interesante pero luego efectivamente el registro de la propiedad es el que se asegura de que las transmisiones han tenido lugar de propietario a propietario que se ha guardado el tracto correspondiente en estas transmisiones que se han cumplido con los requerimientos para la edificación o para la celebración de los negocios que las personas que compran existan que esas personas además tengan capacidad que esta capacidad haya sido libremente ejercida que no hayan sido forzados a vender o a comprar y todas estas funciones son labor del registro de la propiedad en su seguridad no sé si esto si está fuera de lugar me lo dices pero para que veas que yo también tengo planos los registros y mapas por todas partes bueno es que los registradores nos encantan los mapas y los planos o sea que créeme que mira y así como me ha pasado a mí y así como me ha pasado a mí me imagino que todos los hijos y todos los niños cada vez que van para porque en estas épocas incluso de vacaciones los niños los llevamos para los para los registros entonces crean ese enamoramiento automático con tantas cosas mira y te digo que el riesgo se verificó que es que uno quiere hablar tantas cosas y el tiempo pasa y es imposible abordar en tan poco tiempo tantos temas que me gustaría después incluso cuando en el al pie de este video si hay alguna dirección donde las personas que estén interesadas en saber más en ahondar sobre esta red y cuál es su alcance y cuáles son las actividades nos pudiera suministrar este la información a dónde ocurre a dónde dónde verificar dónde meterse con más temas yo por supuesto quedo enamorado de seguir aprendiendo sobre esa relación entre lo que está ocurriendo en la red y las realidades que estamos viviendo y los retos que tenemos y ya digamos para ir concluyendo esta idea que lamentándolo mucho tenemos que ir cerrando cuáles son digamos bueno te comento este programa este invento mío se llama Estado del Derecho ¿no? ¿por qué? porque a diferencia de Estado de Derecho es analizar el derecho cómo se encuentra en su Estado me gustaría entonces ya de modo digamos conclusivo y también con las con las recomendaciones que nos puedas dar ¿cuál es el Estado del Derecho registral digamos desde una perspectiva global y luego más puntual y cuáles son esas recomendaciones y cuáles son esos consejos que nos das? Pues el Estado del Derecho registral es yo creo que óptimo yo creo que estamos en un punto en el que hay una conciencia total de la importancia del Derecho registral en los países y de la importancia de los registros de la propiedad para el sostenimiento de las economías de los países y como te explicaba del aspecto social ¿no? Naturalmente que hay que proteger el Derecho de Propiedad Privada yo creo que no existe ninguna duda acerca de esto pero es que además la evolución que se produce hoy en día de la evolución privada es cada vez hacia la función social de la propiedad de una manera más acusada la función social de la propiedad del propietario y para que él haga lo que quiera con él sino que cada vez más se van apreciando no solo limitaciones sobre la propiedad sino verdaderamente auténticas reglas que imponen los estados para la utilización de la propiedad en beneficio de todos y hablo de reglas medioambientales reglas energéticas y estamos hablando de los avances hacia los objetivos del milenio es decir algo tan de actualidad como esto las ciudades sostenibles el cumplimiento de requisitos de planificación a nivel agrario y a nivel urbanístico son tantas las reglas que la función del registro de la propiedad es velar por el cumplimiento de todas ellas y velar porque realmente se realice la función social de la propiedad beneficio económico para el propietario sí pero beneficio para el global de la sociedad en el cumplimiento de la utilización de esa propiedad de manera apropiada así está de actualidad el registro de la propiedad y más en una época en la que la globalización nos lleva a intentar adquirir propiedades en otros muchos lugares en que la circulación de personas es cada vez más fácil fíjate te pongo ejemplo de una empresa hotelera española que en un país determinado donde el registro de la propiedad funcionaba de manera desastrosa tuvo que comprar tres veces el solar tres veces porque no había certidumbre y tenía que asegurarse la inversión porque era un sí o sí imagínate qué país elegirá esa empresa hostelera para instalarse el país de mayor seguridad o el de menor seguridad pues tres veces más seguro que utilizará el sitio donde hay un mejor registro con la globalización y con el uso de las nuevas tecnologías el derecho registral cobra una fuerza especial así que yo creo que su estado es muy bueno y en este sentido instrumentos como el tuyo de que seamos capaces de difundir de estas ideas y de compartir conversaciones tan agradables como la que hoy he tenido aquí contigo son una magnífica idea te felicito por ello y me pongo a tu disposición siempre que necesites para comentar cualquiera de estos temas concretos o algo más general Sergio y yo creo que tú lo hiciste totalmente este intencional que hablas de la función social de la propiedad ya cuando estamos terminando porque de aquí pudiéramos hablar unos cuantos capítulos y extensos porque la función social de la propiedad puede entenderse como que hay que protegerla porque sin propiedad no puede haber sociedad pero también hay quienes la entienden como que entonces la función social de la propiedad se abre para vías de expolio entonces vemos cómo se puede utilizar también con vías de manipulación política etcétera pero no queremos hablar mucho de esto porque vamos a tener que abrir una semana nada más de estos temas ¿no? Así es no es solamente una forma de llamar la atención sobre el hecho de que el encaje del derecho de la propiedad en la actualidad tiene que ver con los objetivos del milenio para el desarrollo sostenible y por hacer una sociedad mejor para todos era simplemente esa la idea que tenía Claro y una de esas finalidades es la reducción de la pobreza y no puede haber o sea para determinar para eliminar la pobreza es necesario rescatar la idea de propiedad más allá que en su dimensión física en su dimensión como valor como principio social y de la democracia Así es Sergio estoy muy muy agradecido de haber podido compartir estos agradables minutos contigo sé y espero que así sea tengamos nuevas formas de compartir nuevos proyectos y quedo pendiente para que nos envíes todos los datos en las personas que quieran meterse para ver en la red todos los digamos esos pensamientos y esos trabajos que están ustedes haciendo tan importantes claro que sí así lo alejas el placer ha sido enteramente mío y estoy a tu disposición como digo para nuevas ocasiones vale chao gracias